Se cumplen ya nueve días de que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, mantienen bloqueadas las vías férreas de Michoacán, impidiendo el paso de miles de toneladas de productos e insumos básicos, afectando a un sinnúmero de empresas. Y mientras, el gobernador Silvano Aureoles, de viaje. Los maestros de la CNT que bloquean las vías férreas exigen el pago de varios adeudos, entre ellos, la primera quincena de enero. Durante una semana, el gobierno de Michoacán se ha desentendido de sus demandas argumentando que, las vías férreas son competencia federal y que en noviembre pasado ellos devolvieron los servicios educativos a la federación. La mañana de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una salida al conflicto, «Nosotros estamos en la mejor disposición de trasladar, transferir recursos al gobierno de Michoacán para que les paguen, pero como un préstamo, como un adelanto a las participaciones federales, porque no queremos resolver problemas así», dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. El gobernador, Silvano Aureoles, que en el pesar de la situación se encuentra en España participando en la Feria Internacional de Turismo, rechazo este ofrecimiento. www.pid.twitter.com.nacraids9zp, Silvano Aureoles, arroba Silvano A. Januari 23, 2019 Reiteró que el pago de la nómina magisterial corresponde a la federación y no al Estado. El presidente, arroba López Obrador barra baja, refiere que el pago de la nómina magisterial es responsabilidad del arroba Gov Michoacán, respetuosamente, le recuerdo que nosotros devolvimos conforme a derecho los servicios educativos al arroba Gobierno OMS el pasado 26 de noviembre, Silvano Aureoles, arroba Silvano A. Januari 23, 2019 Ante la discrepancia, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Antat, llamó a ambos gobiernos a buscar una pronta salida. 129 trenes y 8.200 contenedores están detenidos, es más de un millón de toneladas de insumos y productos, incluyendo gasolina y diésel que no pueden llegar a sus destinos, están saturando las terminales de carga y por supuesto que este grave daño lo tienen de forma importante industrias como la de acero, automotriz, pero también alimenticia química, petroquímica y productos terminados, dijo Vicente Yáñez, presidente de Lantaz por la tarde, y otra vez vía tuit, Silvano Aureoles, se retractó, aceptó un adelanto de participaciones federales por 200 millones de pesos y pidió a la Secretaría de Hacienda que agilice la transferencia para pagar la nómina magisteria. Con información de Jesús Baena, LLH.